Entonces fecha número 13 contra el Deportivo Pasto Vamos a ver qué tal nos va El juego, si se oye duro, si se oye bien ¿Cómo lo oyen? Mientras voy por rodas, el primero ¡Uy, palo! Gerardo B2 ya no puede, la tiene Bernal Tiene Omar Pérez Vámonos Omar Omar, corra Anchico, dale Anchico, Anchico la tiene Anchico la tiene ¡Vamos! Primero Efectivamente ¡Uy, Omar! Vámonos Omar ¡Omar! ¡Vamos! 2 a 0 Perdón, es que se me fue la voz Bueno, no, no, no hay problema El Pasto no está haciendo competencia el día de hoy Como hace un equipo de la B en ese entonces El equipo de la B Pues Bueno, ahora son débiles No, Anchico Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Oscar Rodas Oscar Rodas ¡Ay, ay, ay! Casi me sale Le intenté, le intenté ahí De La El globito Ahí a A donde sea Anchico de nuevo El mejor El mejor, el mejor, el mejor del equipo ¡Ah! ¡Omar, vamos! Tercero Yo generalmente no estudio ¡Uy, vedo ya! Casi Antes de ir casi me vomito Casi se vomite ¿Por qué casi? ¿Qué? ¿Está embarazado o qué? ¡Uf! ¡Falo! ¡Vamos! Cuarto Eh, a mí lo que me costó más fue Castellana Y Biología O bueno Química Porque en el colegio nunca fui bueno en esas materias Bueno En lengua castellana ¡Vamos! Quinto En lengua castellana Era más o menos bueno Para que no me caiga bien Era la profesora Bien, 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 bien Nos vamos, nos vamos Nos vamos Por ahí oigo una puta licuadora ¡Fuera! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, sí! ¡Sí funcionó! Tiro a esquina ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué gol! ¡Qué gol tan bobo! ¡Seis a cero! ¡Seis a cero! ¡No, no, no! El pasto Pasto, retírate una vez Pasto Obviamente esto lo digo de broma Estamos hablando de este pasto virtual Mira a un chico otra vez Un chico luchando Un chico cagándola Un chico cagándola ¡Ah! El pasto jugar fútbol ¿Qué es eso? Y luego en 2009 ya le habían ganado Santa Fe le había ganado la final de De la Copa Y en 2012 le ganaría la final de De la Liga Y... Alcanzó Entonces Que ha mostrado el gol de Santa Fe ¡Vamos! Que ha demostrado que Santa Fe es el padre del pasto Uy, cuidado Cuidado que se fue pasto Cuidado que se fue pasto Gol de pasto Bueno Para el honor Jugador K Bien Cagadita ofensiva Vamos Santa Fe No, 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 no están saliendo los defensas Se están dejando robar la pelota del pasto Qué humildes Vámonos, un chico Un chico, dale Un chico Gol Vamos 8 a 1 1 a 8 Como le quieran decir Se está laggianto este juego de mierda Omar Pérez Nos vamos Leider Calimeño Recién ingresado Vámonos ¿Será que lo hace? ¿Será que lo hace? Y lo hizo 9 a 1 Primero gol de la temporada Para el máximo En el segundo máximo goleador histórico De Santa Fe En la Villa Real Bien Es que ruedas Vamos El décimo Y casi Necesitaba que la sacaran Y me la sacaron Eh, sí Ahora sí 10 goles Vamos J2 Y llegaste a tiempo Para ver el décimo Leider preciado Leider preciado No, no, no No funcionó Un chico antes de irse ¿Será que lo hace? Sí, lo hizo 11 a 1 Antes de irse Esto es una folla Esto es una humillación Esto es pornográfico Eh, 11 11 a 1 1 a 11 Como le digan No Y se la comió ¿Antes serás del Barça? Pues a ver Me gustaba mucho más Es el Barça Antes que ahora Ya ahorita Pues me sigue Sigue siendo mi equipo Favorito de Europa Pero honestamente Pues ya ni Casi ni lo sigo De pasada parte Como está perdiendo Pues no espero Mucho de ellos Tampoco No El Gang Cristaca Se acabó el partido Amigos 11 a 1 11 a 1 11 a 1 El Deportivo Pasto Mira ese número tan grande Tan grande como Somos segundos Por detrás del Deportes Tolima Que tiene 30 puntos Nosotros tenemos Tenemos 26 Y nos sigue Cúcuta Equidad Cali Itagüí Que es el nuestro rival Itagüí No, mentira No, el Itagüí es el siguiente El de la fecha 15 Ahora va a jugar contra el Bogotá Fútbol Club Que también es equipo De la B Y está Décimo tercero